En este vídeo vamos a ver cómo a través de la herramienta pincel podemos realizar una ilustración vectorial que parezca hecha a mano, realizando una serie de pasos sencillos y la cual va a mantener sus propiedades vectoriales, siendo muy conveniente a la hora de poder escalarla a cualquier tamaño que queramos. Vamos a elegir la herramienta pincel y vamos a venir aquí al panel de pinceles. Como podéis ver aquí tengo los pinceles básicos que el ilustrator me selecciona por defecto, pero yo voy a navegar por la biblioteca de pinceles y voy a elegir los pinceles que más me interesen. En este momento voy a venir a esta carpeta paquete de vectores y voy a elegir pinceles a mano. Aquí tenemos esta serie de pinceles. Voy a seleccionar este pincel y voy a realizar una serie de líneas que representarán el marco de mi dibujo. Ahí las tenemos. Ahora con este pincel puedo hacer una serie de garabatos. Voy a elegir este pincel redondeado y voy a dibujar aquí una serie de monigotes de manera que me quedará. Una ilustración que parecerá hecha a mano y escaneada, pero será completamente vectorial. Si pasamos al modo contorno con control y, podemos ver que esos trazos que vemos ahí son en realidad una serie de vectores pintados con la herramienta pincel. Vuelvo a pulsar control y y voy a continuar. Una cosa muy útil acerca de los pinceles es que no únicamente tenemos que utilizarlos con la herramienta pincel. También podemos aplicarlo a otras figuras vectoriales, ya sea creadas con la pluma, con el lápiz o a través de primitivas. Por ello voy a elegir aquí la primitiva elipse y voy a crear dos elipses. Las voy a mover aquí. Voy a crear aquí otras dos elipses. Muy bien. Y como podéis ver, estas elipses por defecto traen el trazo uniforme de un punto del Illustrator. Pero si las selecciono, puedo venir aquí y elegir cualquier pincel vectorial de los que he estado utilizando. Como podéis ver, puedo elegir cualquiera o incluso volver a abrir la biblioteca y elegir cualquier pincel de la biblioteca. Esto me va a resultar muy útil en una situación como la de ahora, puesto que quiero que las formas de estos monigotes sean círculos perfectos y eso es algo que dibujándolo a mano me resultaría muy difícil de hacer. Vamos a seleccionar este contorno de aquí. Incluso le podemos subir un poco el grosor si quisiéramos. Pero lo vamos a dejar así como está. Ahora utilizando este mismo pincel, voy a tomar la herramienta pincel y voy a continuar dibujando la ilustración. Primero, pulsando control, voy a deseleccionar esto. Como podéis ver, al igual que con el lápiz, si pulsamos control, el pincel se convierte en la herramienta de selección. Y voy a continuar haciendo los trazos de mi dibujo. Bien, pongamos que ahora mismo estoy trabajando con el contorno negro y sin relleno. Si quisiera hacer una figura que tuviera relleno, lo podría hacer. Solo tendría que elegir un relleno y ya podría dibujar. Eso sí, debo tener en cuenta que las opciones rellenar nuevos trazados de pincel debe estar seleccionada. Esto únicamente me hace falta seleccionarlo si quiero colorear a la vez que pinto. Si lo mantuviera deseleccionado y dibujara, no me aparecería ese color. Como podéis ver, aquí me ha desaparecido, pero única vez una vez seleccionara esta figura, sí que podría darle el color que quisiera. Por lo tanto, lo que nos resulte más útil, o bien dibujar directamente coloreando, o bien dibujar y colorear más adelante. De momento voy a continuar dibujando sin colorear. ¡Gracias! 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 Bien, y ahora veo que, por ejemplo, estos contornos han atravesado mi figura y no quiero. Esto lo puedo solucionar de dos maneras. O bien, rellenando esta figura de un color blanco. Y trayéndola al frente a través del menú objeto organizar, traer al frente, como podéis ver, ya me ha ocultado ese trazado indeseado. O bien, podría haber editado este trazado acortándolo. En este caso, esta opción me va a resultar más sencilla, así que lo voy a dejar así. Lo mismo voy a hacer con este brazo. Puedo seleccionar este ancla y meterla un poco más. Sin preocuparme de que esté sobresaliendo, puesto que ahora puedo elegir un color de relleno y con objeto organizar, traer al frente. Como podéis ver, al darle traer al frente se ha colocado por encima de esta figura. O sea que voy a tener que volver a traer al frente. Lo mismo voy a hacer con esta. Y con esta. Primero voy a traer esta al frente. Y a continuación, estas dos. Si ahora quiero arreglar esta pequeña línea de la pierna que se me ha escapado, si trajera este pantalón al frente se pondría por encima de la camiseta. Y eso a lo mejor no me interesa. Lo que tendré que hacer... Esto, como podéis ver, vamos a pasar a contorno. Veis que es simplemente una figura en forma de L y por eso se está rellenando de esta manera tan extraña. Voy a borrarlo. Y voy a volver a dibujarlo. Esta vez con la forma adecuada para cuando lo rellene. Bien. Y ahora voy a tener que volver a traer estas dos al frente. Lo que iba a decir antes es que si esta pierna, por ejemplo, estuviera por encima y pudiéramos verla y esto no me gusta, para no tener que traer al frente los pantalones y tener que volver a traer al frente la camiseta y la cabeza, podría simplemente seleccionar esta pierna y organizar, enviar detrás. Así ya me he librado de ella y no he tenido que cambiar todo otra vez. Según la estructura que tenga nuestra ilustración, podremos utilizar una opción u otra. Voy a crear una nueva elipse. Voy a mandarla al fondo, objeto, organizar. Enviar detrás. Y voy a seleccionarle ese trazado. Ahora ya en un momento hemos dibujado nuestra ilustración, que bien podríamos haberla hecho a mano y haberla editado posteriormente en un programa de edición de dibujo. Sin embargo, esta ilustración es totalmente vectorial, como podemos ver aquí. Por lo tanto, podré escalarla todo lo grande que quiera hacerla. Si ahora quiero utilizarla como un solo bloque, solo tendría que seleccionar todos los elementos y pulsando control G lo agruparía. Si quiero desagruparlo, control mayúsculas G. Recordad que la opción de agrupar también se puede encontrar en el menú como objeto, agrupar. Para que esté activa, debo obtener agrupar y desagrupar. Y ahí lo tenemos. Nuestra ilustración la hemos realizado muy rápidamente. Si ahora decido que estos bordes me han quedado muy finos, puedo seleccionar estos trazados y simplemente viniendo aquí o viniendo aquí, puedo elegir un nuevo trazado que darle. Por ejemplo, este. Como podéis ver, las opciones de edición y de dibujo son muy sencillas y luego podemos editar nuestros dibujos muy rápidamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!